Cuando de mis quebrantos la continua fantasía, los ojos me adormecen, En sueños se aparece el alma, que fue para mi sueño en esta vida. En un desierto, donde al extenderse por el campo la vista desfallece, corro hacia ella, Y ella entonces, creo que por la fuerza, más de mí se aleja. Clamo, no huyas, sombra grata, ella, mirándome con leve susto, Como quien dice, ya no puedo más, vuelve a huir de mí, Y yo, gritando, Dina, y antes de pronunciar, Mene descubro que no puedo tener ni una ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!